Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que tengo que estar bien De cualquier modo que tengo que estar mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Debo haber estado dando pasos al testado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que tengo que estar bien De cualquier modo que tengo que estar mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento en que todo comienza a volver Mi corazón está lejos De cualquier momento en que todo este tiempo vivido Me sirve el ambiente para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A la luna Y cuando moda que hago mis camiones Mejor abrir los ojos para saber Lo que te gusta Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está llena de tu sonar que Todo está en tiempo vivido y siempre durmiendo Para no volver Para no volver Acabé Para no volver Para no volver Para no volver Acabé Nunca dormí tampoco tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habías dejado Me respondieron que la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques tan bien De cualquier modo que te toques tan mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Que no haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toques tan mal De cualquier modo que te toques tan bien De cualquier modo que te toques tan mal Mi corazón Mi corazón es la alerta del Cristo también Mi corazón es la alerta del Cristo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver 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 Para no volver